Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, aquí desde el campamento de la cuarta etapa de la Mongolia Bike Challenge y como tenía pendiente hacer el vídeo explicando un poco cómo fue la tercera etapa, pues voy a hacer este vídeo y luego tendréis luego un poquito más tarde también el vídeo de la cuarta etapa. Entonces, a ver, la tercera etapa. La tercera etapa era una etapa engañosa, veníamos de la, digamos que de la etapa reina, una etapa que había sido muy dura porque más allá de tener muchos metros de desnivel, las veces que pillábamos pendiente eran pendientes pero impronunciables, o sea, solíamos pie a rampas del 30-35% que eran rampas que la mayoría de las veces pues incluso teníamos que echar pie a tierra para poder avanzar. Entonces, ya directamente, según empezamos la etapa, sí que es verdad que hay como unas 5 personas o así, en ese momento yo creía que había unas 5 personas que estaban a un nivel bastante superior al resto de las personas. Entonces, pues lo que yo empecé haciendo directamente es que cuando empezamos a subir el primer puerto vi que esos 5 primeros de la general estaban por delante, les dejé que se fueran a su ritmo, por mí como si cogían una hora porque ya he entendido que esa no es mi guerra, y entonces yo me fui, pues estuve rodando la mayor parte de la etapa en un grupo que íbamos del 6 al 14, creo, si no me equivoco. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Que después de haber hecho ya casi toda la etapa, cuando quedaban unos 30 kilómetros o así más o menos hubo una caída en nuestro grupo, se cayeron uno que era del equipo de matador y otro que es un chico que regenta un blog de ciclismo o algo así que se llama Justin Morris. Me sorprendió mucho porque aunque sí que inicialmente paramos o bajamos el ritmo para que se pudieran incorporar, según se incorporó uno de ellos, que era creo que un australiano, decidieron no esperar al otro. Pero yo, asombrado, pregunté, ¿pero está bien el tío? O sea, ¿le pasa algo y tal? Y me dijeron como que tenía la rueda pinchada y que por eso que no... que iba muy despacio y estos tiraron para adelante pero a una velocidad que alucináis. Entonces decidí parar, ayudarle, porque antes que ciclistas, que esta es la reflexión del vídeo, antes que ciclistas somos personas y en este tipo de carreras creo que hay muchos ciclistas y muy poca persona, pues decidí parar, ayudarle, tenía un golpe bastante importante en la rodilla, también en el codo y todo eso y decidimos hacer los últimos 25 kilómetros de la etapa, pues tranquilos, sin tampoco calentarnos demasiado, hasta meta, hablando tranquilamente cada uno de sus cosas y tal, y así es como fue la etapa. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando nosotros, porque nos adelantaron varios, pensábamos que habíamos llegado el 15, el 16 o el 17, resulta que entre ellos, los que no habían esperado, pues varios corredores de cabeza de carrera se habían perdido y habían llegado, o sea, habían llegado a meta, entonces, décimo puesto en la tercera etapa y además ha sido bastante curioso porque esta etapa es, no teníamos cobertura porque estábamos en mitad de un parque natural precioso, o sea, creo que es de las veces que más he disfrutado encima de la bicicleta por las vistas y entonces hemos dormido como una especie de campamento militar, todos en el suelo, con esterillas, con sacos y tal y ha estado guay. Así que mira, dejamos aquí este vídeo y ahora os explico cómo ha ido la cuarta etapa que, madre mía, la mala leche que tengo. Nos vemos ahora. ¡Gracias!